Administrando las riquezas que tenemos. Seria, Jesucristo y la mayordomía. ¿Es el dinero la mayor riqueza que podemos llegar a tener? Miren, para la inmensa mayoría de las personas, y lamentablemente para la mayoría de los cristianos, el dinero es la mayor riqueza que se pueda llegar a tener. Pensamos, Dios bendijo a alguien porque tiene un carro, ¡guau! Está muy bendecido. Pero miren, incluso hay refranes populares muy vulgares y sarcásticos que dicen, con dinero hasta el perro baila, ¿verdad? Y sin dinero bailas como el perro. Entonces, pues bueno, sin embargo, miren, la historia nos muestra que muchas personas, sobre todo en el ámbito de artistas, deportistas, famosos, pintores, en todas las áreas han alcanzado riquezas y han terminado suicidándose porque a pesar de que tenían más dinero del que podían gastar en toda su vida, no les trajo la felicidad y por el contrario los orilló a la puerta falsa y terminaron quitándose la vida. Ahora vamos a ver y quisiera yo recordar una de las personas, personas, artistas, y lo vamos a ver primero con los actores o las actrices que antes de los 100 años, vamos a ver como que una pequeña lista, a pesar de todo, ellos se han quitado la vida, a pesar de tener hasta belleza, dinero, riqueza, y se han quitado la vida. Y bueno, por ejemplo, como todo mundo lo vimos, Robert Williams es uno de los primeros, Jonathan Brandis, Pedro Armendariz, Sawyer Sweden, Marilyn Monroe, Lucy Gordon, Charles Boyer, Lee Jung, Anna Smith y entre otros. Y ahora, fíjense, ¿cuántos cantantes y se han quitado la vida? Y podemos dar mucha, mucha de las listas. Y ahora vamos, fíjense, con los escritores. Ernest Hemingway, Robert Henke, Emilio Salgari, Virginia Woolf, Estefan Sway, Sway, perdón. Y bueno, vamos con los magnates multimillonarios, ¿no? Que podemos ver Patrick Roca, Adolf Merkle, Stephen Goode, René Magón, Paulo Silva, Kier Stephenson, Barry Fox, Edwin Radcliffe, Scott Coles. Miren, ahora, si nos damos cuenta, aún, miren, en todas las ramas y en todas las formas y en todo lo que ustedes quieran, las riquezas son totalmente diferentes a las que Dios nos ha dicho conforme a la Biblia. Miren, todos ellos, todos, todos, sin excepción, gozaban de fama, posesión, mucho dinero y eran admirados por millones. Lo que nos hace cuestionar si el dinero es la mayor riqueza que podamos llegar a tener. Pero gracias a Dios que tenemos la Biblia, la palabra de Dios y que nos dice cuál es la mayor riqueza que podamos llegar a tener. La Biblia es nuestro manual de vida. Si pudiéramos dedicar más tiempo a la lectura del libro de proverbios, por ejemplo, seguramente tomaríamos mejores decisiones y sabríamos cuál es la mayor riqueza que podemos llegar a tener en esta vida. Además de aprender a cómo administrar, usar y cuidar del dinero que es la raíz de todos los males. Con sólo entender el valor de conocer a Dios, la vida sería distinta, pues es la mayor riqueza que un ser humano puede tener. Por eso Dios mismo dijo en Jeremías 9, 22 y 23. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en la valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Más, alábese en esto el que se hubiere de alabar. He en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová, los bienes adquiridos con dinero se gastan, se arruinan y se echan a perder. Pero el que conoce a Dios y permanece, dice, el que me conoce a mí y permanece en mí, dice, para siempre, o sea, siempre vamos a tener la sabiduría y a vivir en él. Que es justo lo que necesitamos para administrar correctamente las bendiciones que Dios pone en nuestras manos. En el libro de Proverbios, Dios nos enseña muchas cosas acerca de lo que realmente tiene valor delante de él, de lo que le agrada y de cómo debemos vivir en esta tierra mientras vamos peregrinando hacia la vida eterna en Jesucristo. Dios nos muestra en Proverbios cuáles son las verdaderas riquezas y cómo debemos usar el dinero, el cual cuando no se maneja correctamente, arruina nuestras vidas en lugar de mejorarlas. En el libro de Proverbios encontramos consejos que, desde cómo honrar a nuestros padres hasta de cómo no gastar más de lo que no ganamos. Cómo prosperar no solamente en lo económico, sino también en lo espiritual, familiar y social. Además, brinda consejos para tener una larga vida y asimismo destacar las cualidades de las mujeres valientes y nos enseñan a ser generosos. Y es que los principios bíblicos acerca de cómo ser diligentes son para nosotros y necesitamos la sabiduría de Dios al aplicarnos. Quizás no sea un nuevo empleo lo que necesitamos, sino aprender a administrar lo que ya tenemos. Porque no hay salario que no alcance, que le alcance al negligente, mientras que al diligente siempre le abundarán los recursos y hasta tendrá para compartir. La Biblia nos enseña a ser diligentes a trabajar, porque esto siempre abrirá las puertas de nuestras oportunidades. Seamos sabios y obedezcamos las instrucciones que Dios nos dejó en su palabra para experimentar su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Y sobre todas las cosas, cultivar cada día la mayor riqueza que podemos llegar a tener, conocer a Dios por medio de orar, de leer su palabra y de tener compañerismo a diario con Él. Ahora vamos a ver a continuación una muy intensa investigación que se hizo en los años 30 y muy interesante acerca de los nueve hombres más ricos de esa época. En el año de 1923, hubo en Chicago una reunión muy importante, a la cual asistieron nueve de los financieros de mayor éxito en el mundo en esa época. Esos nueve fantásticos personajes eran nada menos que El presidente de la más importante empresa de servicios públicos. El presidente de la compañía de acero más grande de Estados Unidos. El presidente de la más grande compañía de gas en la nación. El especulador más importante en trío. El presidente de la bolsa de Nueva York. Un miembro del gabinete del presidente de Estados Unidos. El lobo más grande de Wall Street. El presidente del más grande monopolio de fósforos del mundo. El presidente del Banco Internacional de Liquidaciones. Positivamente tenemos que admitir que en este grupo se encontraban reunidos los hombres más prósperos y supuestamente dichosos del mundo entero. Al menos, un grupo de hombres que habían encontrado el tan anhelado secreto de hacer dinero a manos llenas. Pero, ¿qué fue de esos grandes señores hipotentados 20 años después, en 1943? El presidente de la empresa de servicios públicos, Samuel Insul, murió sin un peso, fugitivo de la justicia, en un país extranjero. El presidente de la empresa de acero, Charles Schwab, murió en bancarrota y sus últimos 5 años estuvo viviendo de préstamos. El presidente de la compañía de gas, Howard Hobson, murió recluido en un hospital de cicatría. El más grande especulador de trigo, Arthur Guthen, murió insolvente en un país extranjero. El presidente de la Bolsa de Nueva York, Richard Whitney, fue liberado de prisión después de cumplir una larga condena. Al miembro del gabinete del presidente de los Estados Unidos, Albert Fall, se le liberó de la prisión para que pudiera morir en su hogar. El lobo más grande de Wall Street, Jess Livermore, se suicidó. El presidente del monopolio del fósforo, Ivan Kroeger, se suicidó. El presidente del Banco Internacional, Leon Fraze, se suicidó. ¿Qué tipos de riquezas hay y cómo las podemos obtener? Pues bueno, la Biblia habla mucho acerca de las riquezas. En el Antiguo Testamento se asocian con la bendición de Dios. Por eso es que cuando Jesús dijo que difícilmente entraría un rico en el reino de los cielos, los discípulos se espantaron. Pero en el Antiguo Testamento se nos habla de que Abraham era riquísimo. Sin embargo, Abraham no era dueño. Él sabía que Dios era dueño de todo. En la Biblia también se denuncia el peligro de un corazón perverso que confíe en las riquezas y que no confíe en Dios. Se nos dice que el que posee riquezas puede ensobervecerse por ello. Nos lo dice en Proverbios. Hasta el punto que Jesús, como les dije, señaló que difícilmente entrarán en el reino de Dios los que confían en las riquezas. Dios denuncia el inmenso peligro de caer en la esclavitud de las riquezas, en volvernos esclavos. Refiriéndose a los creyentes ricos, el apóstol Pablo les dice a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas que son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas abundantemente para que las disfrutemos. También les dice que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Jesús nos puso el ejemplo, dice 2 Corintios 8, que Jesucristo por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico. La Biblia no condena el tener riquezas, pero sí condena el mal uso de ellas o el poner nuestros ojos en ellas. También se condena el adquirirlas de manera mala, por medio del robo, de la avaricia, del engaño, de la rapiña, de la opresión, de no pagarle el sueldo a los obreros, de la violencia. En un nivel trascendental, Dios hace, partícipe a cada uno de nosotros de sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es hasta el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo revela que no solamente las riquezas son materiales. Todo el Antiguo Testamento nos habla de riquezas materiales, asociadas con el dinero y los bienes. Llega el Nuevo y el Espíritu Santo nos muestra que hay riquezas en gloria en Cristo, que hay riquezas de la gracia de Cristo, riquezas de su benignidad, riquezas de su gloria, riquezas de sabiduría, riquezas de conocimiento, riquezas de pleno entendimiento. Y en Apocalipsis 3 denuncia a la iglesia, que muchos piensan que es la iglesia de hoy, que está vendida al mundo y envanecida por sus logros pretendidos de poder y riquezas. Pero dice que a pesar de que tienen mucho oro y muchas cosas, son miserables, desventuradas, pobres, ciegos y desnudos. Hay un refrán popular, muy cierto pero incompleto, que dice lo único que necesitamos para ser felices es salud, dinero y amor. Eso es lo que muchos piensan. Pero a ese refrán le falta lo más importante. Nos acaba de explicar Blanquita, que la mayor riqueza que podemos llegar a tener es conocer a Dios. Pues está demostrado, y como nos lo explicó también, que muchos que han tenido salud, dinero y amor en abundancia, a pesar de eso han terminado suicidándose. El refrán más bien debería decir, lo que se necesita para ser felices, Dios que da salud, dinero y amor y nos enseña a administrarlas. Además de que podemos seguir siendo felices, aun cuando no tengamos salud, dinero y amor. Por eso me encanta ese canto que dice solo Dios hace al hombre feliz, ¿verdad? La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Entonces en la Biblia se distinguen dos tipos de riquezas, las riquezas invisibles y las riquezas visibles. Y estas riquezas tienen que ver con Dios, con la familia, con las personas, con la sociedad. Las riquezas invisibles, por así decirlo, son las espirituales, que tienen que ver con Dios directamente, las sociales, que tienen que ver con la esposa, con los hijos, las cívicas, que tienen que ver con la sociedad en la que vivimos, y las riquezas visibles, que son las físicas, que son nuestro cuerpo, y las materiales que tienen ya que ver con el dinero y con los bienes. Ahora, ¿cómo obtenemos estas riquezas? Todo debe comenzar con Dios, con el recibir a Cristo, con nacer de nuevo. A partir de allí podemos conocer las verdaderas riquezas y obedecer la palabra de Dios para ir obteniendo o recuperando, si es que las hemos perdido, cada una de las riquezas que pueden también ser y deben ser aumentadas. Solamente en Cristo podremos disfrutar la vida y las riquezas que ya nos han sido dadas. Examinemos a continuación cada una de estas riquezas que son cinco, espirituales, sociales, físicas, cívicas y materiales. Si por ignorancia, insensatez, egoísmo o mala administración hemos perdido las riquezas que Dios promete en su palabra, aún hay esperanza en Jesús. Porque Él promete no solo perdonarnos, sino también restaurarnos en el área espiritual, familiar, social, física y material, de manera que podamos recuperar lo que, por causa del pecado, perdimos. Pero no solo podemos recuperar lo que perdimos, sino que, si obedecemos a Jesús, podemos aumentar cada riqueza para la gloria de Dios. Veamos brevemente acerca de cada una de las riquezas que tenemos. Hay siete riquezas espirituales. Nuestra amistad con Dios La mayor riqueza Es la mayor riqueza que podremos tener y la obtenemos desarrollando una relación íntima con Él por la oración y la Biblia. ¿De qué manera nuestra amistad con Dios es la mayor riqueza que podamos jamás tener? Miren, si estar en amistad con Dios nos trae muy malas consecuencias, al estar en amistad con Dios nos brinda grandes beneficios. En Job 22, 21, 25, se mencionan siete beneficios que nos proporcionan el tener con Dios. Amistad con Dios. Amistad con Dios. Por eso. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y sus palabras en tu corazón. Si te volvieres a lo omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra. Y como piedras de arroyos, oro de ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Los siete beneficios de amistarse con Dios son muy necesarios para afrontar la vida. Mira, estos siete beneficios están divididos en dos. Cinco de ellos son intangibles, pero son medibles. Cuantificables. Y los otros dos, igual de manera, son tangibles, materiales, mediables y cuantificables. Todos muy necesarios. El primero, tendremos paz. Una de las grandes necesidades humanas es la paz interior. Esta clase de paz no es la extensa, sino la interna. Usted y yo podemos estar en un ambiente tranquilo, pasible y, sin embargo, no tener paz. Es como la persona que se encuentra en medio de un grupo de personas y se siente solo. La paz interior, por el contrario, en medio de una gran confusión o situaciones adversas, puede mantenerse en calma. La paz que habla la Biblia es espiritual. Un futuro del espíritu, es decir, perdón, un fruto del espíritu que el mundo no puede ofrecer. Jesús vino para ofrecer paz total al hombre. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Esto lo dice en Juan 14, 27. La consecuencia por lo cual el mundo no tiene paz es porque está en enemistad con Dios. Lo segundo, tendremos, nos vendrá bien. Todo ser humano desea el bien en su vida, pero por donde quiera escuchamos la frase que el mal predomina sobre el bien. Eso no es cierto. Aquel que desea que le vaya bien sabe que en Dios se encuentra la forma y el respaldo para que esto suceda. El gran problema es que buscamos a Dios a nuestra manera y no a la manera de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Gózate porque la amistad con Dios nos da la seguridad de que cada día traerá algo muy bueno para nosotros. Al tener amistad con Dios, tenemos el más grande bien que podamos llegar a tener. Cristo en nosotros. Tercero, seremos edificados. La palabra edificación guarda una estrecha conexión con la obra de Dios que ha emprendido con cada persona, que ha sido llamada por Él. Ser edificado es ser perfeccionado y restaurado a la posición deseada por Dios. Para esto, el creyente no se puede detener en su proceso de crecimiento espiritual. Tiene que seguir hacia adelante en busca de la perfección. Esto lo podemos ver en Hebreos 6.1. Miren, muchas veces pensamos que el conocimiento académico es el fundamento vital de nuestra edificación personal. Sin embargo, el conocimiento de Dios es aún mayor ya que este nos da entendimiento en toda ciencia. Esa edificación viene del Espíritu Santo por medio de conocer la palabra de Dios. Cuarta, alejarás de tu casa la aflicción. ¡Qué impresionante! Miren, la aflicción es uno de los resultados de vivir en el mundo. De hecho, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Este es además producto de todos los contratiempos que tenemos que enfrentar cotidianamente y que muchas veces no tenemos la solución ni la capacidad para poderlos resolver. La aflicción es una molestia emocional. para la cual no hay cura. Este puede invadir una familia completa cuando es su totalidad y se encuentran envueltas en lo que llamamos comúnmente un callejón sin salida. Esto quiere decir un problema que no le encuentran solución. Muchas familias han sido fragmentadas y separadas con base a las salidas fáciles que han tomado sin pensar, adecuadamente en los momentos de aflicción. El escapismo es la solución más fácil de adoptar para muchos en un caso como este, pero a la postre deja muchas secuelas irremediables que luego son muy difíciles de reparar. El escapismo es la actitud que caracterizan a los que dejan vencer fácilmente por la adversidad. Este precisamente es el estilo de vida y el modo que adoptan para resolver sus asuntos, los cobardes. Dios ha prometido que nadie nos puede confrontar y ganar porque de Él es la batalla y nuestra es la victoria. Y por último nos dice En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto en Juan 16.36 Al ser amigos de Dios, a pesar de la aflicción, podremos ser victoriosos en Cristo Jesús. Quinto, el poderoso, el todopoderoso será tu defensa. Solamente con escuchar el título de nuestro defensor nos da paz y seguridad. El todopoderoso. Esto significa que no hay poder en todo el universo que lo pueda resistir. Él es el mismo. Él es el mismo todopoderoso que saldrá en tú y en mi defensa en cualquier situación contraria que se levanta contra nuestras vidas. A Jeremías le dijo Y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Jeremías 1.19 David fue confiado a la batalla contra Goliat porque tenía una convicción. David le dijo Has provocado a Dios. Esto nos da a entender que los que se atrevan a provocarte a ti están provocando al todopoderoso que ha prometido ser tu defensa. Mi consejo final es no pelees con tus fuerzas. Deja que él lo haga por ti. Sexto. Sexto. Tendrás más oro que tierra. El oro en la Biblia tiene varios símbolos. Se refiere a la santidad, la divinidad de Cristo, las posesiones materiales provistas por Dios, deidad, divinidad, entre otros. La abundancia de oro entonces representa las riquezas que viven los que están en amistad con Dios. La tierra tipifica las posesiones materiales que el hombre puede adquirir con su esfuerzo y trabajo. Sin embargo, si te das cuenta, verás que el poseer o conquistar todas las posesiones que este mundo nos puede ofrecer nunca es comparable con la abundante riqueza que Dios te puede brindar. Séptimo. Prosperidad económica. Una vida de amistad con Dios nos promete seguridad financiera. Aclaro. No estamos diciendo que si eres amigo de Dios serás millonario, aunque tampoco descarto la posibilidad que lo puedas hacer. Tampoco quiero decir que nunca tendrás problemas financieros, sino que la amistad con Dios te brinda y escuchen seguridad de que Él cuidará y suplirá tus necesidades siempre y cuando seas fiel a los principios financieros que establece la Biblia y que lógicamente seas un buen administrador de los recursos que Dios te da. El salmista lo dijo así, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 37, 25 Abraham fue llamado amigo de Dios porque su relación con Él siempre fue de plena confianza de amistad. Cuando empezamos a vivir en amistad con Dios estaremos listos para vivir las más increíbles y extraordinarias aventuras de la vida. La amistad con los hermanos de la iglesia Obtenemos esta riqueza congregándonos yendo a cursos haciendo amigos apoyándose mutuamente y orando unos por otros. Las Sagradas Escrituras Obtenemos esta riqueza leyéndola a diario estudiándola memorizándola y transcribiéndola. El fruto del Espíritu Santo Obtenemos esta riqueza mejorando nuestro carácter. Los dones del Espíritu Santo Obtenemos esta riqueza usándolos en beneficio de los demás. El tiempo Cuidándolo y aprovechándolo al máximo. Oportunidades para hablar del Señor Aprovechando cada oportunidad que se presenta veamos ahora el segundo tipo de riquezas en orden de importancia las siete riquezas sociales que tenemos. La esposa La esposa Los hijos El patrón El patrón Los empleados Los vecinos Los vecinos Los familiares Los enemigos Los enemigos capítulo 6 versículos 15 al 20 ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo que es parte de Cristo y unirlo a una prostituta? ¡Jamás! ¿Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues las escrituras dicen los dos se convierten en uno solo Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él ¡Huyan del pecado sexual! Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio por lo tanto honren a Dios con su cuerpo cuidar la salud la higiene mental emocional y física el aseo el vestir el arreglo personal decente y decoroso alimentarlo sanamente cuidando todo lo que ingerimos descansar dormir lo suficiente descansar un día ejercitarlo procurar hacer ejercicio caminar cada semana no intoxicar abstenerse de drogas alcohol pastillas no fornicar si eres casado no tener relaciones con quien no es tu esposa si eres soltero no tener relaciones antes de casarte ante la ley y ante Dios de todos los pecados el pecado sexual es el que más graves consecuencias daños y heridas provoca en cuarto lugar están las cinco riquezas cívicas el Espíritu Santo revela que las autoridades y el gobierno son una riqueza que tenemos aunque la mayoría no les obedece y se les opone los siguientes versículos nos demuestran esta verdad en Romanos capítulo 13 versículos 1 al 7 primera de Pedro capítulo 2 versículos 13 al 17 primera de Timoteo capítulo 2 versículos 1 y 2 toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios por lo tanto cualquiera que se revele contra la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido y será castigado pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien sino en los que hacen lo que está mal ¿quieres vivir sin temor a las autoridades? haz lo correcto y ellas te honrarán las autoridades están al servicio de Dios para tu bien pero si estás haciendo algo malo por supuesto que deberías tener miedo porque ellas tienen poder para castigarte están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo por eso tienes que someterte a ellas no sólo para evitar el castigo sino para mantener tu conciencia limpia por esas mismas razones también paguen sus impuestos pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo ellos sirven a Dios con lo que hacen ustedes den a cada uno lo que le deben paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en autoridad por amor al Señor sométanse a toda autoridad humana ya sea al Rey como Jefe de Estado o a los funcionarios que Él ha nombrado pues a ellos el Rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno pues ustedes son libres pero a la vez son esclavos de Dios así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal respeten a todos y amen a la familia de creyentes teman a Dios y respeten al Rey en primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos pídele a Dios que los ayude intercede en su favor y da gracias por ellos ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos tener una vida pacífica y tranquila caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad riqueza cívica respetar las leyes pagar impuestos votar privilegios de ciudadanos libertades en último lugar están las siguientes seis riquezas materiales que también nos han sido dadas por Dios pero en este orden establecido por Dios sin que se conviertan en la prioridad o razón de ser de nuestras vidas dinero casas joyas bienes bienes incluir a Dios en nuestro testamento el salario el salario si ya en Cristo Dios me ha dado todas estas riquezas ¿por qué sigo aún padeciendo escasez en todas las áreas? la respuesta a esta pregunta son dos razones nada más hay dos de acuerdo con lo que enseña Jesús y lo que se enseña en la Biblia y pareciera que las dos se contradicen porque puedes estar en bancarrota y haberlo perdido todo absolutamente todo o cuando has llegado a un momento de tu vida así por obedecer a Dios o por desobedecer a Dios a mí me me impresiona mucho que el primer libro de la Biblia escrito que ya circulaba y que fue leído por Abraham y fue leído por Isaac y por Jacob y por Moisés y por el pueblo de Israel y que tuvieron durante muchos siglos es el libro de Job y en el libro de Job se nos muestra a un hombre inmensamente rico era el hombre uno de los más ricos de la tierra un hombre temeroso de Dios perfecto de acuerdo a lo que Dios mismo dice mi siervo Job que es perfecto recto temeroso de Dios y apartado del mal y él perdió absolutamente todo perdió sus hijos perdió sus bienes su dinero su salud perdió todo estas cinco riquezas que vimos acá las perdió completamente esa es una causa la segunda razón es por desobedecer la palabra de Dios y eso es algo que entendemos todos bien verdad si andamos viviendo una vida de pecado si andamos desobedeciendo a Dios si andamos pues dándole placer a la carne si andamos haciendo el mal tarde o temprano nuestro pecado nos alcanza y terminamos perdiéndolo todo tarde o temprano cosechamos lo que hemos sembrado y la confusión en muchos cristianos es esta oye si ahora me porto bien o creen que si se entregan a Dios y se acercan a Dios pues tienen que prosperar económicamente y es algo que Dios si hace Dios si prospera a los que son obedientes a su palabra pero hay tiempos de prueba hay tiempos en que Dios nos pone a prueba sobre todo cuando ya conocemos a Dios y le estamos sirviendo a él y no tengas miedo porque hay quienes a mí me han dicho no yo entonces no me entrego a Dios porque entonces lo voy a perder todo no tengas miedo ¿por qué? porque cuando uno examina la vida de Job uno se da cuenta que si lo perdió todo pero Dios le devolvió al doble todo lo que había perdido porque Dios tenía un propósito el propósito de Dios cuando llegamos a quedarnos sin nada la pregunta claramente dice si Dios ya me dio todo ¿por qué no tengo nada o por qué carezco de la mayoría de las cosas y ando apurado y no puedo decir que tengo algo pues material si me muero hoy no le puedo dejar nada a mis hijos bueno la si tú estás sirviendo a Dios si tú estás buscando a Dios y estás obedeciendo a Dios es el caso de Job y Dios permite eso para demostrarnos que aun cuando hayamos perdido todo y no tengamos nada podemos seguir siendo felices en Cristo que la felicidad no se encuentra en tener ninguna de las cosas no se encuentra ni en la familia ni en la casa ni en los bienes como muchos viven ¿verdad? el día que yo tenga esto cuando tenga una casa propia cuando me case entonces voy a ser feliz cuando tenga mi carrera voy a ser feliz cuando esto o esto pase y están esperando que la felicidad llegue en un futuro cuando algo suceda en sus vidas pero están muy equivocados porque al tener a Cristo lo tenemos todo al tener a Cristo tenemos la felicidad por eso es que Pablo estando preso encadenado de manos y pies en una situación totalmente deplorable sucio esperando la muerte porque había sido sentenciado a muerte escribe las tres famosas cartas desde la cárcel Efesios Filipenses y Colosenses y en las tres cartas él dice yo estoy bendecido por Dios yo estoy sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales lleno de gozo Pablo Pablo nos muestra que no importa que estés en la peor condición posible de la vida puedes tú estar lleno de gozo a pesar de eso Dios nos devuelve cuando hemos entendido eso Dios nos da más y Dios nos quiere dar muchísimo más pero se quiere asegurar que ninguna de esas cosas nos van a desviar de que él sea nuestra prioridad y sea lo número uno en nuestra vida ahora cuando hemos tomado malas decisiones si no se me ocurre otro ejemplo en la Biblia para compararlo con Job que el endemoniado gadareno que estaba en una condición deplorable endemoniado tenía dos mil o más demonios dentro estaba allí en los sepulcros hiriéndose gritando loco poseído pero Jesús vino a su vida se arrepintió se entregó a Cristo estaba a los pies de Cristo quería seguir a Cristo y Jesús lo envió a predicar el evangelio a su casa a los suyos y obviamente ninguno que sirve a Dios le hace falta nada la forma de cómo recuperar todo lo que hemos perdido es a través del arrepentimiento de venir a Cristo si tú has perdido todo o estás en la ruina total por tu desobediencia pues hay buenas noticias arrepiéntete entrégate a Cristo y él te va a devolver todo lo que has perdido vas a poder recuperarlo eventualmente te lo quitará para darte más nosotros hemos aprendido a través de los señores que cuando Dios nos quita nos ponemos alegres ¿por qué? porque sabemos que nos va a dar más de lo que nos había estado dando y hay un factor en la desobediencia que es muy poco contemplado que se llama amargura la amargura nos impide alcanzar la gracia de Dios y muchos tienen amargura cuando se portan bien pero están pecando porque la amargura la falta de perdón es un pecado muy grave y yo siempre recuerdo a este pastor que durante 20 años siempre le había ido mal y siempre le había ido mal y siempre y por más le robaban y le iba mal siempre hasta que un día se metió con Dios y dijo ya no aguanto no entiendo porque a pesar de que te sirvo y de que hago todo me pues vivo mal ¿no? se le apareció un ángel en visión lo llevó al cielo y le mostró en el en el cielo muchas cajas como de trailer como de o sea unas casas pues unos contenedores habían unos muy muy grandes otros no tan grandes y de pronto iban entre eso y llegó a uno que tenía su nombre y cuando lo abre ahí estaba el carro que le había pedido la casa que le había pedido la iglesia que le había pedido el ministerio que le había pedido la camioneta todo lo que había él pedido durante su vida ahí estaba y él dijo oye todo esto he estado pidiendo durante 20 años y no me ha llegado nunca y le dijo el ángel desde que lo pediste ya está aquí pero tu amargura tu falta de perdón ha impedido que esto llegue a ti y de pronto despertó y se dio cuenta perdonó y en menos de 3 años Dios le proveyó de todo lo que él estaba pidiendo no para él sino para la obra de Dios así que tengamos cuidado examinémonos y pues gocémonos porque al final de cuentas teniendo a Cristo lo tenemos todo todas estas riquezas debemos administrarlas y usarlas de tal manera y con tal cuidado que se note que sabemos que son de Dios y la gente que nos rodea se dará cuenta será un buen testimonio para ellos y la iglesia crecerá y avanzará más para la gloria de Dios cuando comprendemos que todo lo que somos y tenemos es de Dios y que él nos ha dado la autoridad para administrarlo nuestra actitud hacia los bienes que tenemos será mucho más respetuosa y cuidadosa no olvidemos que las riquezas que Dios nos dio no son solamente materiales sino también espirituales e intelectuales físicas cívicas y sociales por el resto de nuestras vidas debemos siempre mejorar cultivar aumentar y gozar más de cada una de las riquezas que tenemos de las riquezas que tenemos más de cada una de las riquezas que tenemos que tenemos que tener